Solo yo te digo que quiero tenerte Quiero estar contigo en vida y en muerte Solo con tus besos tú me das pasión Eres como un ángel que me envió Dios Ay, porque yo siento muchas cosas raras Mira cuando tú no estás Porque siento que algo en mí se alborota Y yo empiezo a desesperar Y amor, si tú me pidieras la luna La luna iría a buscar Y si tú me pidieras una estrella La estrella iría a alcanzar Solo yo te sigo que quiero tenerte Quiero estar contigo en vida y en muerte Solo con tus besos tú me das pasión Eres como un ángel que me envió Dios Solo yo te digo que quiero tenerte Quiero estar contigo en vida y en muerte Solo con tus besos tú me das tu amor Eres como un ángel que me envió Dios Ay, porque yo siento muchas cosas raras Mira cuando tú no estás Porque siento que algo en mí se alborota Y yo empiezo a desesperar Y amor, si tú me pidieras la luna La luna iría a buscar Y si tú me pidieras una estrella La estrella iría a alcanzar Solo yo te digo que quiero tenerte Quiero estar contigo en vida y en muerte Solo con tus besos tú me das tu amor Eres como un ángel que me envió Dios Ya te diga, ya te diga, ya te diga Ya te diga, ya te diga Que por ahí me envió Tú, tú Que por ahí me envió Eso está bueno Es que siento que algo en mí se alborota Y empiezo a desesperar Mi amor, si tú me pidieras la luna La luna iría a buscar Y si tú me pidieras una estrella La estrella iría a alcanzar Serán tus ojitos Por tu caminar De esa mojita linda que quiero besar Yo te besaré, yo te mimaré Yo te abrazaré Te juro mi vida, contigo me quedaré Andres como un ángel Y un ángel Y un ángel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!